Amigos que tal, bienvenidos otra vez, muchas gracias por acompañarnos en otro video de Carriptos, esta vez no hay videos de las caserías porque fue algo improvisado realmente, entonces nos dimos una vuelta por el tianguis, otra vez estuvo un poco vacío, como que ya las personas se dieron cuenta que ahí pueden encontrar cosas chidas y se van muy temprano, o nosotros llegamos muy tarde, también puede ser, salieron algunas cosas en el tianguis, muy poco la verdad, algunas cosas fueron por fuera, algunas fueron en cambios, en la oreja, y pues de verdad sí creo que encontramos buenas piezas en esta casería, una casería no de un día, sino de varios días, que se fueron acumulando, entonces pues vamos a darle, vamos a ello, y para empezar el domingo mi papá me regaló dos carritos, los vio por ahí, se le hicieron padres, y sí, pues sí están padres, son carros un poco de fantasía, es un cold cutter, en color amarillo con azul, como un jet casa, hecho perrito, está muy padre, está chido en amarillo, y también este Razer X de la película de Meteoro, ya de algunos años, ahorita les pongo la fecha porque no me acuerdo ahorita, este es un carro premium, pero le faltan algunos accesorios, no los trae, solo venía el carrito, un poco despintado, en color amarillo, parece como un avispón, está muy chido, la verdad me gustó, y unos carritos que yo encontré en tianguis, los vi se me hicieron padres, este porque le va a hacer compañía al Mustang 2012 que tengo aquí atrás, este es un Mustang 2010, en color dorado, con unas franjas como rojas, está un poco despintado, pero se ve muy chido también, este casting, me gustó mucho, y también este Camaro Vintage, es un casting hecho para parecerse al modelo de 1982, está muy chido, la verdad en color amarillo canario, está un poquito chateado de la pintura, pero pues no es nada que moleste tanto a la vista, entonces está muy chido, aquí lo vamos a dejar, y estos días estuve haciendo exhibidores, exhibidores de cart, ahorita les voy a mostrar una fotografía, y los he estado cambiando, los he estado vendiendo, y tengo algunas piezas que se han ido acumulando en estos días, de verdad parece que me solté la greña, y para empezar en Aurera nos encontramos unas piezas que son muy buscadas, en lo personal a mí no me llamó mucho la atención, pero nos las llevamos de todos modos, bueno, encontré este Big Banana Car, que este sí lo quería yo, yo ya lo quería porque lo había visto en algunos lugares, y dije, oye, este está chido, está muy divertido, está muy interesante, y pues sí, lo quiero, este se va a venir aquí a la colección, este ya era para mí, y también compré un 5 pack de Fast and Furious, de gráfico y de Furious, habían 3 carros que estaban muy padres, la verdad estaban muy chidos, habían otros 2 que no son ni tirada, entonces pues sí lo compré, pero no lo compré para mí, más bien fue como para pasarla a alguien más, y otra de las piezas que fui comprando, es este Mod Rock, en color blanco, de la serie Flames, este casting la verdad sí está chido, está interesante, en color blanco, con las flamas naranjas, y está también naranja, está chido, se ve como, se ve como, como un toque de elegancia, ese color blanco, está padre, me gustó, también compré este 17 Nissan GT, en color negro, está chido también, este le gustó más a mi novia de lo que me gustó a mí, entonces estoy indeciso si se va a quedar en la colección, o se va a ir en las manos de otra persona, vamos a pensar mientras en lo que vamos a hacer, otros que me salieron casi a cambio, otros que me salieron a cambio, fueron estos dos Nissan Skyline, un RS y un PTR, están muy chidos estos, me gustaron mucho, me mostraron varios carritos, pero muchos eran muy de fantasía, de dinosaurios, otros que brillan en la oscuridad, y pues la verdad no son mi tirada ahorita, tengo uno de dinosaurio, pero porque es un Tracer Hunt, pero entre los que había, y dejé otros, porque si había algunos otros muy chidos, me traje estos dos Nissan Skyline, y mi segundo Tracer Hunt, espero encontrar pronto mi primer Super Tracer Hunt, pero por ahora son los normales, un Corvette Stingray en color, pues un color cromo, es un Tracer Hunt del año 2019, está muy chido también, lo vi y dije, está muy padre, lo quiero en mi colección, y curiosamente cuando lo adquirí, me gustó por el modelo del auto y el casting, pero no me había fijado en la película del Tracer Hunt, entonces pues ya hasta ahorita que estaba aquí en mi cama, estaba viendo lo que tengo para hacer este rollo, lo vi muy bien, y dije, no manches, entonces es mi segundo Tracer Hunt, entonces pues, fue suerte, porque a lo mejor lo puede haber dejado pasar y agarrar otro, pero está aquí, que dicha, agradecido estoy, aquí lo dejamos, y los últimos que salieron hoy a cambio también por exhibidor, está muy padre, si les interesa, pues en corto, se los hago, no se tarda más que uno o dos días, pero bueno, basta de promociones, elegí cuatro carritos, entre muchos otros también se tuvieron que quedar, y me traje este Chiver 67 Super Sport en color amarillo, ya lo tenía en color azul, pero hasta que llegué aquí y me puse a verlo, compararlo con el que tenía, me di cuenta que son el mismo, es la variante de colores, está muy chido, ya les dije a un amigo que se lo podría cambiar, y también me traje este 70 Camaro RS en color azul, también está muy chido, me gustó mucho, este ya lo había visto en color naranja, antes en Walmart, lo ve en Walmart, pero lo dejé porque elegí otros, y ya cuando me fui, dije, chale, me vi, lo hubiera traído también, pero bueno, ya lo tengo en color azul, está muy chido, se va a quedar en la colección, y también este 85 Camaro Aerox Z, está muy chido también en color azul, también con ese aspecto super clásico de los carros de los 80's, me gusta muchísimo, me gustó, no lo podía dejar de ir, y pues también se va a caer en la colección de los carros clásicos, de los carros antiguos, muy muy bonito. Y el último carro que ya, ya comenzamos a hacer el video, es un 67 Playmode Barracuda Formula S, que obvo, en color verde, está muy chido también este, me gustó bastante, es de esos carros que los ves y está tan bonito que si lo dejo, o si regreso en un rato por él, ya no va a estar. Entonces, pues, ¿para qué dejamos pasar la oportunidad cuando ya lo tenemos en nuestras manos? Está muy perrón este casting en color verde con los estampos, aquí también están muy chidos, las llandras están muy bien hechas, se le ven bastante, bastante bien. Y pues esa fue la cacería de estos días, no fue un solo día, fueron varios, ya no necesitaría mi propio exhibidor aquí porque ya tengo muchos, muchos cards. O simplemente puedo darle vuelta a esto porque da vuelta por una y por el otro. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Yo voy a seguir aquí cazando, vendiendo algunas cosas que, como les dije en otro video, algunas me gustaron en su momento mucho, ahorita ya no tanto. Y pues nada, otra vez, como siempre los invito a darle like, compartir este video y suscribirse. Y no olviden darle a la campanita para que reciban una notificación en su celular cada que se suba un video en el canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Adiós.